Madre mía, madre de Dios Hoy venimos junto a ti A cantarte esta canción Con todo el corazón Madrecita, esto es para ti Virgencita de su llapa Morenita, linda y guapa La patrona de toda mi gente De esta tierra de hombres valientes Virgencita de su llapa Morenita, linda y guapa La patrona de toda mi gente De esta tierra de hombres valientes Hoy te cantamos con devoción Con el corazón Gracias por darle tu bendición A esta nación Venimos a verte, a felicitarte Que buena suerte la de tenerte Te amamos con el alma y nuestra mente Me siento feliz por estar hoy aquí Delante de ti, adorándote a ti Te pido por Honduras y que cambie la cosa En el nombre del Padre, por todas las cosas Que la vida en la calle no sea peligrosa Tu sola, morenita, que esta tierra es hermosa Gracias, morena, por ser tan buena Por llenarme de amor A pesar de mi pena Por tener plemencia Y amarme a pesar de mi desobediencia Virgencita de su llapa Morenita, linda y guapa La patrona de toda mi gente De esta tierra de hombres valientes Virgencita de su llapa Morenita, linda y guapa La patrona de toda mi gente De esta tierra de hombres valientes Venimos a cantarle a nuestra patrona Por ti, madrecita, el pueblo se emociona Quiero la gracia brindarte Y de corazón esta canción cantarte Estoy agradecido porque estás aquí Porque siempre estás perdiente De mí, yo canto por ti Celebro por ti que sería de Honduras Sin Dios y sin ti Y es que este pueblo, esta nación Te da mil gracias por tu bendición Me lleno de emoción, también de ilusión Madre, recibe esta canción Es un carnaval, es un festival Celebramos porque tú nos libras del mal Nos portamos mal, pero tú nos perdonas Gracias, linda y guapa patrona Fusión H5, nos sentimos orgullosos De haber nacido en esta tierra cinco estrellas ¡Ja, ja! ¡Honduras! Madre, te pedimos que bendiga nuestra tierra Y a todo el pueblo hondureño Virgencita de su llapa Morenita, linda y guapa La patrona de toda mi gente De esta tierra de hombres valientes Y es un sentimiento que plasmamos en música Y un agradecimiento que convertimos en canción Madre, hoy te damos gracias por todas las bendiciones que nos has dado Y por dar la oportunidad de ser parte de este pueblo Que te agradece, Honduras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!